Oigan, chicos, ¿quieren ver una lunota amarilla? Así se ve la luna amarilla. Ah, sí, pues esto. Recomenzé un nuevo video. Pero así se ve la luna amarilla. Hoy estoy en el día de hoy. Papá, hoy es que... Hoy es que... Hoy es que... De abril. Es esto de abril. Pero... Ahí está la luna. No se alcanza a ver. Desde aquí no se alcanza a ver. Se va a uniente. No, de aquí no se ve. Ah, mire, ya se vio. Ese es amarillo. Ya, ya se alcanza. Bueno, les voy a decir. Ya pues... Esto me van a querer que se alcanza a ver. No se. Al fin. Esperen. Me voy a ir a ver. El 11 de abril. De 2001 dosensive Bank. Gracias.